No viva Camplá, hay tanta mara ya, en cero conmigo, en España, no te dejas hablar tiempo, pero yo siento bien, a pesar de todo me siento bien. Me siento bien, me siento bien en este coro, a pesar de todo me siento bien, yo soy un negrito hecho en Argentina, todo igual en la sangre, mate y peperina, siempre me dijeron que hay que hacer platita, y hoy en este agujero, cuento monedita, pero... Me siento bien, me siento bien, a pesar de todo me siento bien, yo soy un negrito hecho en Argentina, todo igual en la sangre, me siento bien, a pesar de todo me siento bien. No viva Camplá, hay tanta mara ya, en cero conmigo, en España, no te dejas hablar tiempo, pero yo soy un negrito hecho en Argentina, todo igual en la sangre, me siento bien en este coro, a pesar de todo me siento bien, 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 a pesar de todo me siento bien. ¡Gracias! ¡Gracias!